Luego de que Romina Marcos, hija de Niurka, fuera presentada ante un juez cívico por portación de marihuana, es ella misma quien nos confiesa que sí consume dicha droga. Claro, ¿por qué cambiaría? No estaba detenida, me llevaron al juez cívico, porque también luego están diciendo que al MP, ¿no? O sea, ni siquiera fue para tanto, ¿no? Fue a un juez cívico y pues nada, justamente estaba platicando con sus compañeros que yo la consumo y la consumo muy poco, la consumo en las noches, o sea, yo no es una adicción, yo ni siquiera compro como tal, pero que, o sea, vamos quitándonos las máscaras, ¿no? Y tal parece que Romina ocupa dicha planta para hacer que en ella entre la relajación e inspiración. ¡Sí! ¡Qué me quema de sedentro! Sí, claro que sí, claro que sí, y súper, y, o sea, pues es que creo que llegas a un punto tal de relajación, ojo, eso es lo que pasa conmigo, porque la marihuana tiene diferentes efectos en diferentes personas, por eso hay muchas personas que a lo mejor la han probado y no les gusta porque las hace sentir cosas que no están, ¿sabes? O no las saben manejar, no sé, X y Y, pero con nosotros, o bueno, Conmigo, sí es más como una relajación de, ¿sabes? Como, a ver, concentrarme en lo que estoy haciendo. Por último, esta fue su reacción cuando un reportero le aseguró que su mamá sí había sido la amante de Juan Osorio mientras se encontraba casado con Emiret. Otra vez, como por tercera vez. ¿La conoces o te la presento? ¿La conoces o te la presento a mi mamá? Pero Emiret ya me dijo que sí, que tu mamá fue la hija. ¿Ah, sí? Ay, pues ese sí, yo también soy nueva en eso. No manches, no sabía. ¿Ah, sí? Ay, pues ese sí, yo también soy nueva en eso. No manches, no sabía. No, chavos, no. Mi mamá y Juan tienen una relación increíble y se llevan muy bien y la principal razón es mi hermano, pero... ¿No se ronda que a lo mejor puedan poner a tu mamá como la villana, la quita hombres de la historia? ¿No? O sea, no va a ser ni la primera ni la última si fuera verdad que no lo es. Pero además, o sea, mi mamá no tiene pelos en la lengua, entonces realmente puede llegar y ella les va a explicar, les va a decir y ella no tiene nada que ocultar. Y al final de cuentas la que está soltera es ella, ¿no? Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, la cuchara.